Oremos por el alma de mi padre y de mi madre, Mario y Regina, quienes me dieron la vida y me transmitieron la fe, quienes, en un día como hoy, hace 80 años, contrajeron matrimonio. Oremos al Señor. Por intercesión de María, Madre de Misericordia, escúchanos, Señor. Padre de Misericordia infinita, escucha nuestras súplicas y por la mediación de Nuestra Señora de Guadalupe, concédenos aún aquello que no sabemos pedirte. Por Cristo nuestro Señor. Amén.